Continuando con este curso de computación vamos a ver ahora las unidades de medida no vamos a entrar en profundidades en especificaciones mucho más complejas pero por lo menos queremos dar a entender las características fundamentales y esenciales suficiente como para poder entender mucho mejor de qué estamos hablando cuando nos comenten o cuando nosotros vayamos a utilizar la computadora entonces es una forma de guía ya por nuestra propia cuenta luego podemos buscar y profundizar la información por el momento vamos a especificar algunas unidades de medida unas unidades de medida más utilizadas en la computadora entonces vamos a comenzar tenemos acá como observamos unos y ceros esto sería el sistema binario el sistema binario es lo que hace funcionar la computadora es un sistema en el cual existe una especie de encendido y apagado el 0 sería el apagado el 1 el encendido entonces es como un interruptor encendido apagado encendido apagado todos esos valores podemos podemos convertirlos en valores que vaya a entender la computadora por lo tanto las computadoras que actualmente utilizamos suelen estar basados en el sistema binario entre los primeros capítulos de este curso de computación hemos visto el procesador aunque de manera muy general hemos visto el microprocesador o procesador entonces el procesador es el encargado de convertir todos estos números binarios en aspectos que nosotros podamos entender visualmente entonces toda la computadora si vemos alguna imagen si escuchamos música audio cualquier cosa que hagamos si jugamos algún videojuego cualquier cosa siempre va a estar interpretado internamente a nivel de máquina mediante el sistema binario de unos y ceros de apagados y encendidos entonces eso es muy importante claro que ya se están viniendo la el cambio total de paradigma ya no va a ser el sistema binario sino el sistema cuántico pero eso ya de que unos 10 o 20 años ya va a ser totalmente práctico y el grado de velocidad de esas computadoras van a ser sumamente superiores a cualquier otras que en la actualidad hayamos visto entonces mientras ocurre ese cambio de paradigma de un sistema binario a un sistema cuántico entonces tenemos que saber que las computadoras utilizan este sistema binario entonces para cualquier interpretación utiliza el sistema binario tenemos que tener en cuenta que el 1 y el 0 cualquiera de los dos llegarían a ser un bit entonces la unidad básica de la computadora sería un bit podemos nosotros de alguna manera hacer que ese bit acabamos a ver este es un bit que equivale a un 1 a un 0 ese bit vaya aumentando en cuanto a lo que sería la parte de la sumatoria entonces es igual que si nosotros buscamos acá unidades de medidas de distancia por ejemplo acá podríamos buscar algo así como esto entonces tenemos el milímetro el centímetro el centímetro el metro el decámetro y así sucesivamente entonces estas mismas unidades son similares a lo que nosotros utilizaríamos en esto por lo tanto acá lo vamos a ver estas serían las unidades de medida de los datos un bit sería un equivalente al 1 o 0 lo que acabamos de indicar el sistema binario luego 8 bits o sea el equivalente a 8 de estos haría un byte y sería así sucesivamente si vamos avanzando lo que sería un kilobytes equivaldría a 1024 bytes entonces 1024 de estos hacen un kilobytes 1024 kilobytes hacen un megabyte 1024 megabytes hacen un gigabyte 1024 gigabyte hacen un terabyte y así sucesivamente como un petabyte y mucho más pero estas son las unidades básicas un bit un byte un kilobyte un megabyte un gigabyte y un terabyte si nosotros queremos esto ponerlo de manera práctica acá tendríamos me dice que me lo va a convertir automáticamente lo que sería los bits en bytes entonces digo 8 bits equivale a un byte efectivamente acá 8 bits equivale a un byte y así sucesivamente puedo ir probando y así sucesivamente puedo ir probando si pongo acá en este caso voy a poner 1024 sería 1024 bits sería acá 128 bytes puedo seguir aquí aumentando cambiando los valores y saber exactamente en cuanto al kilobytes acá en cuanto al kilobytes acá puedo verlo y decir exactamente uno voy a tratar de ponerlo acá más o menos así e incluso si venimos y ponemos 1024 bytes 1024 bytes vamos a buscar acá en la parte de aquí estaría equivaldría a un kilobyte entonces 1024 bytes equivaldría a un kilobyte que sería 1024 por lo tanto esto en el fondo lo que lo está haciendo es convertir si lo hago acá 1000 de esa manera lo está evadiendo el 24 pero es aproximado el 1000 bytes equivaldría a un kilobytes entonces 1000 kilobytes podríamos así seguir viendo a cuánto equivale como hemos dicho estas son todas las unidades de medida lo que nos interesa acá es saber por ejemplo como es una unidad tan pequeña el byte acá en este caso el bit el bit es una unidad tan pequeña que no utilizamos frecuentemente esto no hacemos referencia a partir también acá de bytes tampoco hacemos referencia porque apenas serían 8 bits entonces muy poco y ningún elemento y de hecho si yo vengo acá a cursos de computación y vamos a ver acá y voy a crear un archivo un archivo nuevo de un documento de texto que sea 1 y si hago clic con el botón derecho acá y digo propiedades no lo estoy viendo ahora sí aquí me dice que es 0 bytes y está ocupando 0 bytes voy a abrir y voy a insertar un carácter ahora voy a venir y voy a cerrarlo y cuando hago clic con el botón derecho y veo propiedades entonces vemos que ese carácter ahora está ocupando un byte acá me dice un byte de tamaño entonces ese byte es a lo que nos hacemos referencia acá apenas es un solo carácter 8 bits acá como dice 8 bits acá como dice carácter es muy muy poco es insignificante porque ningún archivo va a tener un solo carácter ya a partir de después de que aparecieron los disquets y ahí vamos utilizando los kilobytes entonces ya decíamos 1000 acá lo que sería un kilobyte que sería 1024 bytes y el kilobyte aún así es muy poco porque tendríamos que utilizar 1024 kilobytes para hacer referencia a un megabyte entonces sin necesidad de utilizar esto directamente utilizamos megabytes si venimos aquí y veo hago clic con el botón derecho veo en la parte inferior de propiedades y vemos que acá es y me dice 244 kilobytes entonces si esta b que es b grande sería b pequeña sería bit kilobytes pero generalmente no se utiliza kilobytes estamos utilizando kilobytes entonces acá está 244 kilobytes es lo que pesa esta imagen entonces a partir de acá de los kilobytes comenzamos recién a utilizar muy bien acá tendríamos un megabyte y cuando hacemos muchos archivos como especialmente multimedia como audio video videojuegos todo eso van a pesar muchísimo archivos de texto pesan muy poco y las unidades de medida no van a ser las mismas que vamos a utilizar aquí porque es como querer medir con una regla que mide un kilómetro tratar de medir el ancho de mi celular entonces no es algo absurdo por eso tenemos que saber muy bien más o menos cuánto pesa si vengo y vengo a la parte de música hago clic con el botón derecho y digo propiedades veo acá que es 5 megabytes en el fondo es 5.03 megabytes pero vamos a redondear 5 megabytes apenas es 5 megabytes si vengo acá estamos utilizando las unidades aproximadamente de megabytes entonces hasta ahí está muy bien utilizar megabytes porque no son muy pesados kilobytes no lo utilizamos mucho a partir de megabytes para arriba si vengo a videos entonces pongo esto clic con el botón derecho propiedades veo que es 8 megabytes así sucesivamente bastante pesado pero si vengo a unos archivos sumamente más pesados como una biblioteca acá o los softwares que he descargado hago clic con el botón derecho y vengo a propiedades entonces acá estamos hablando ya de gigabytes estamos hablando de 49 gigabytes y la siguiente unidad sería gigabyte esto de acá entonces generalmente a partir de megabytes vamos contabilizando porque hay pocos archivos que pesan menos de un megabyte como por ejemplo kilobytes como por ejemplo kilobytes entonces esto sería interesante que lo estudien con calma y en qué caso se utiliza terabytes si vengo acá ahora y solo en casos extremos por ejemplo acá estas dos unidades unidas o sea incluso esta sola unidad comercialmente es vista como un terabyte este disco duro un disco duro entero es de un terabyte acá claro que le falta porque apenas es 930 gigabytes y para llegar algo así de un terabyte faltaría 70 gigas pero por lo general de manera comercial lo hacen como un terabyte acá también uniendo esto y esto que serían acá 488 gigas más 461 gigas no es en el fondo un terabyte pero comercialmente es considerado esto es medio giga medio giga en este caso a 500 gigas y 500 gigas hacen un terabyte esto solo es un terabyte claro que esas unidades de esas unidades de medida como hemos dicho un poquito difieren o sea esto del 024 no lo toman muy en cuenta y directamente lo redondean especialmente para el para lo que sería la venta de estos recursos o sea para la parte comercial porque nadie me va a decir tu disco duro es de 1.24 gigabytes equivalente a un terabyte directamente me dice un terabyte y lo tratan de redondear esto e incluso un poco menos de 1000 gigas por lo tanto de esa manera podemos tener en cuenta estas unidades es muy importante de la unidad de bit y todo lo ascendente hasta acá muy bien otra de las cosas acá que podríamos especificar al respecto esto sería el hecho de las profundidades de bits utilizarlo y cómo nosotros podríamos hacer esto en respecto al audio entonces en audio cuando manejamos audio esto ya no lo vamos a profundizar pero cuando manejamos audio decimos durante un segundo cuántos en el audio cuántos bits se han guardado en un segundo de audio un segundo que ha transcurrido de una canción entonces si vengo acá acá tengo música cada uno de estos hago clic con el botón derecho vengo a propiedades y vengo a detalles y generalmente acá me dice por ejemplo velocidad de bits a de 128 kilobits por segundo no es kilobytes porque no es b grande es kilobits por segundo entonces si yo vengo acá esto sería cuántos bits más o menos y por ejemplo en la profundidad de bits por segundo sería 8 bits acá 16 bits 24 bits y 32 bits generalmente la calidad de sonido acá están en decibeles en este caso y si nosotros venimos 8 bits por segundo sería la calidad telefónica que nos escucha muy bien 16 bits por segundo sería acá la calidad cd 24 bits sería la calidad dvd 32 bits por segundo sería una calidad óptima pero en canciones como estas cuando hacemos clic con el botón derecho tratamos de poner muchísimos más de 128 kilobits por segundo entonces es una altísima calidad pero nosotros ya sabemos más o menos esto de la profundidad de bits de audio para que veamos si realmente está bien grabado o no es otra de las formas de ver las unidades propiamente al igual que los decibeles mezclarlo en sí muy bien lo voy a cerrar y vamos a ver ahora algo bastante interesante antes de ver esto vamos a ejemplificar y vamos a tomar como punto de partida el pixel entonces ya estamos hablando ahora de pixeles hemos hablado de lo que es pinario de los logos de los bits luego la profundidad de bits de audio y enseguida vamos a ver incluso antes podríamos un momento detenernos para ver el en caso de la velocidad de internet entonces si incluso acá digo medir velocidad de internet muy bien el ancho de banda de nuestro internet también se mide en kilobits por segundo entonces en cualquiera de las empresas que pueden medir hago clic y me lo va a medir la velocidad de mi internet por lo tanto me va a decir cuántos a la empresa a la que he contratado cuántos megabits por segundo o kilobits por segundo me está dando significa que a mayor bits mayor ancho de banda significa mayor velocidad de internet entonces por el cable o por wifi o señales inalámbricas cuánto me está dando la empresa para poder navegar entonces por ejemplo acá vamos a esperar que termine el proceso lo está revisando entonces acá tengo el resultado me dice que el internet como tal en la parte de acá me lo va a descargar a 3.71 megabits por segundo entonces esta sería la velocidad de descarga no es megabytes es megabits y la velocidad de carga sería de 1.19 megabits por segundo y el pin de 23 y vamos a especificar esto de manera general el pin es el nivel de respuesta cuánto ha tardado cuántos milisegundos ha tardado entre yo enviar por ejemplo si vengo a google y estoy entrando a la página de google ahí cuántos segundos ha tardado en cargar esta página entonces en responderme si yo busco acá por ejemplo voy a buscar historia de argentina veamos muy bien lo voy a consultar la historia de argentina que me aparezca un sitio web con la historia de argentina entonces yo le estoy solicitando esta información a esta página que se llama google y yo le voy a enviar esta solicitud y va a ir hasta sus servidores hasta sus computadoras de google y luego me va a dar una respuesta entonces voy a hacer enter ya ha tardado una cantidad de segundos esto es el ping entonces cuántos milisegundos ha tardado generalmente en ir y volver generalmente de las consultas entonces yo he hecho una consulta y me ha devuelto a esta es la respuesta que me ha dado todas estas son las respuestas que me ha dado y la consulta que yo le he hecho era esto entonces es de ida y vuelta el internet yo le consulto algo ellos revisan en su base de datos y me lo devuelve y esto me ha devuelto y cuánto va a tardar 23 es considerado muy bien no es bajo ni alto sino es regular luego esto por ejemplo si yo vengo y voy a buscar en imágenes por ejemplo esto muy bien entonces cuando yo quiero descargar alguna imagen como esta vamos a poner una imagen muy grande acá está algo así de unos 6 megapíxeles y voy a decir Argentina muy bien entonces veamos esto acá está el tamaño me dice acá de la imagen voy a decir abrir una pestaña nueva acá o incluso voy a buscar otro voy a ver si me permite abrir una pestaña nueva es muy pequeño quiero relativamente grande un poco acá no tanto de 4 voy a hacer ahora voy a ver si me deja muy bien voy a decir acá está muy bien voy a decir directamente desde el original desde acá voy a decir abrir una pestaña nueva acá está muy bien entonces vamos a hacer cuenta que acá me dice que me lo va a descargar a 3.7 vamos a redondear a 4 megabits por segundo entonces si esta si esta imagen pesa 4 megabits en un segundo me lo va a descargar si pesa 8 en 2 segundos me lo va a descargar y así sucesivamente entonces eso sería esto y la carga es que si yo envío un correo electrónico o subo un video a youtube con esta velocidad lo va a hacer con esta velocidad va a subir los archivos entonces es mucho más pequeño lo que sería la carga que la descarga entonces también estaría en acá por ejemplo vamos a traer la calculadora lo voy a decir para convertir esto en megabytes voy a hacer de la siguiente manera entonces voy a multiplicarlo lo voy a decir 4000 directamente lo voy a redondear 4000 en este caso lo voy a dividir entre 8 y muy bien es redondeado 4000 dividido entre 8 porque hemos anteriormente indicado que 8 bits es un byte y acá estamos manejando el mismo entonces sería exactamente con 500 kilobytes me lo va a descargar medio mega con medio mega me lo va a descargar es un poquito difícil y complejo esto especificar pero lo que no lo que podríamos sistematizar es que la velocidad de descarga y de carga va a depender generalmente de lo que nos da el servicio la empresa de internet y lo que queramos nosotros bajar descargar o subir al internet entonces eso tenemos que tener muy en cuenta cuando pasamos una música cuando grabamos un audio cuando grabamos un video cuando pasamos de un lado para otro datos todo está regulado por los como hemos dicho bits y bytes entonces todas esas unidades son importantes y va a depender según nuestra área donde nosotros trabajemos muy bien otra unidad aparte del ancho de banda como tal a partir de los bits todo eso vamos a ver ahora los pixeles que serían otra unidad importante esto es una imagen que se nota que es una torre acá la torre Eiffel pero es una imagen normal o sea lo vemos normal pero si nos acercamos hacemos un zoom a un extremo ahora comenzamos a ver unos cuadraditos esos cuadrados cada uno de estos cuadrados es un pixel entonces la suma de los cuadraditos la suma de los pixeles da una imagen entonces el ojo humano lo percibe como una imagen continua pero si nos acercamos mucho más resulta que no es así sino que está formado por estos cuadraditos estos cuadraditos esta resolución estos pixeles no tiene una una medida física no tiene un tamaño físico entonces se puede ver en diferentes tamaños diferentes monitores y diferentes resoluciones cuando va a tener una medida física cuando vayamos a imprimir recién va a tener una medida física entonces ahí nosotros recién manejamos otras unidades diferentes pero mientras utilizamos en la computadora utilizamos lo que sería el pixel pero si nosotros vamos a imprimir ya no utilizamos como unidad de medida el pixel sino los puntos por pulgadas cuando vengo a crear un documento por ejemplo en Photoshop y digo que quiero trabajar aquí para lo que es la impresión entonces enseguida vamos a ver esto y resulta que ya no voy a manejar lo que sería acá los píxeles por pulgada puedo trabajar exactamente que sería lo mismo puntos por pulgada y la calidad es sumamente más superior para impresión para que en la impresora salga muy bien cuando trabajamos en internet trabajamos en la computadora la resolución generalmente es de 72 cuando trabajamos en impresión es de 300 que es lo que queremos dar a entender con estos conceptos significa que como indicamos y volvemos a reiterar no tiene una medida física los píxeles es una medida virtual entonces esa medida virtual se llama pixel y son cada uno de estos puntitos muy bien no queremos complicarles mucho y por eso vamos a saltar y ver a que se refiere la resolución de las imágenes tanto en video como en las imágenes o fotografías manejamos resolución entonces simplemente multiplico el ancho por el alto en este caso esta imagen tendría 800 acá vamos a ver tendría 600 píxeles o sea esos puntitos 600 puntitos o píxeles de alto y lo vamos a multiplicar por 800 píxeles o puntitos de ancho esa es la medida que tiene esto y lo digo acá igual y ahora vemos que el resultado sería aquí 480 mil píxeles entonces esta cantidad es la resolución esto es lo que manejamos la resolución y aquí lo llamamos megapíxeles esto no es un megapíxel y megapíxel es un millón de píxeles entonces acá esto es menos de un megapíxel sería casi la mitad de un poquito menos de la mitad de un megapíxel entonces a partir de un millón hablamos de megapíxeles por lo tanto si la imagen sería de unos vamos a ver acá 500 por 500 sería un cuarto de megapíxel pero vamos a ver lo voy a borrar acá y sin caso sería mil acá píxeles de ancho por mil píxeles de alto sería un millón de píxeles en total que tienen toda la superficie mi imagen por lo tanto como es un millón de píxeles que existe si contamos uno por uno en toda la superficie ese un millón de píxeles es un megapíxel entonces ya sabemos cómo medir la resolución de las imágenes y que es un píxel entonces en cuanto a videos e imágenes siempre trabajamos con esto por ejemplo si vengo aquí y de hecho creo un documento si digo aquí la anchura mil píxeles y la altura mil píxeles acá vamos a ver equivaldría al trabajo en un megapíxel entonces como vemos podríamos así saber las dimensiones exactas y si yo vengo acá donde tengo imágenes hago clic con el botón derecho sobre uno de estos y digo propiedades acá en detalle siempre me dice el ancho acá el ancho y el alto me dice esta cantidad de píxeles tiene de ancho 3840 y el alto de 2160 píxeles estos son los tamaños de mi imagen entonces en fotografía no hay problema podemos sacar cualquier ancho y alto hemos dicho que no tiene un tamaño físico concreto y específico muy bien y la profundidad de bits tendríamos acá muy bien pero algo interesante sería que si nosotros venimos acá y busco resolución video y si vengo a la parte de acá de imágenes vamos a ver y vamos a encontrarnos con estas medidas incluso vamos a buscar si hay otras medidas más pequeñas acá como esto muy bien voy a ver si puedo abrir una imagen o una pestaña nueva acá tendríamos entonces las resoluciones que se manejan en video también se manejan en píxeles el ancho y el alto especialmente cuando trabajamos en la computadora cuando trabajamos en otros medios no se habla de píxeles sino de líneas cuántas líneas horizontales y verticales en este caso vamos a hablar de píxeles por ejemplo de estas medidas exactamente a partir de acá estas son el NTSC y PAL en diferentes países lo utilizan para la televisión que eran anteriormente los primeros televisores los gorditos eran con estas medidas actualmente los televisores ya vienen en HD que sería 720 píxeles de alto luego viene el Full HD que sería de 1080 píxeles de alto y luego vendría 2K luego 4K 8K y así sucesivamente por lo tanto cuántos píxeles tienen de ancho y de alto entonces nosotros ya como hemos indicado acá cada puntito es un píxel pero para video tiene unas medidas exactas para fotografías no, no lo tiene pero para videos estándares tenemos estas medidas entonces HD Full HD Ultra HD y así sucesivamente entonces son las medidas en píxeles de ancho y alto especialmente en las imágenes siempre decimos cuántos megapíxeles es o de una cámara de nuestro celular de una cámara fotográfica de video a cuánto filma o a cuánto saca la fotografía a cuántos megapíxeles y como ya sabemos que es un megapíxel entonces vamos a entender mucho mejor muy bien después de ver el píxel y la resolución de las imágenes y videos podríamos tomar en cuenta algo que se llama los vectores entonces hay programas especializados para trabajar en vectores ¿qué son eso de los vectores? si abro ahora lo que sería Adobe Illustrator acá lo voy a crear un documento simplemente para entender muy bien esto es algo importante para entender mucho mejor a qué nos referimos voy a crear uno nuevo voy a decir cualquier medida muy bien cualquiera de estas imágenes como esta que hemos utilizado si quiero hacerlo grande ponerlo muy grande en un sitio web así lo tendría que forzar como lo estoy haciendo ahora lo estoy forzando lo estoy agrandando a la fuerza y si quiero imprimir de la misma manera claro que en su tamaño 100% acá veamos en la parte inferior está 100% voy a poner 100% es de la 100% y se ve muy bien todo claro hasta ahí pero cuando quiero forzar y agrandarle vemos como se va difuminando ya no está bien definida las imágenes y generalmente lo llaman pixelando se va pixelando las orillas y se van notando los píxeles esos cuadraditos se van notando entonces aquí está el 200% si pongo al 400% acá ahí entonces vemos como ya no está bien definido acá en la torre Eiffel se nota mucho más acá se ve opaco no se ve claro los árboles entonces no podemos forzar más allá de lo que es su resolución tiene una resolución establecida y se tiene que respetar eso entonces en contraposición a esto tenemos los vectores en los vectores yo puedo generar imágenes elementos todo eso y cuando manejo esto acá entonces estos son vectores estos no tienen una resolución establecida como tal porque las operaciones que hacen para lograr esto son matemáticas entonces el relleno de color verde no tiene un píxel real si podemos simularlo pero no lo tiene por lo tanto hace el cálculo matemático el programa la computadora y hace que desde todas las orillas coordinen los vectores y vaya rellenando de color internamente entonces el proceso hace que como es matemático significa que si me acerco lo más posible nunca va a perder su calidad esos son los vectores los que no pierden su calidad claro que es difícil lograr una imagen como esta en vectores porque se necesitaría muchísimos cálculos matemáticos tantos cálculos matemáticos que el documento pesaría unas 20 o 30 veces más de lo normal porque estaría forzando a hacer cada uno de estos detalles y es un poquitito lograr esos detalles en los programas entonces tenemos ahí la diferencia entre imágenes de píxel o también llamados bitmaps y las imágenes vectoriales que nunca pierden su calidad y que generalmente lo utilizamos para logos íconos gráficos para animaciones dibujos animados todo eso pero para fotografía nunca utilizamos lo que serían los vectores siempre utilizamos lo que serían los mapas de bits o bitmaps o los píxeles como queramos llamarlo muy bien otra de las cosas interesantes comunidades de medidas y se puede llamar así es que cuando nosotros creamos un nuevo documento para trabajar por ejemplo en photoshop o en cualquier otro programa siempre nos piden dos modos de color por lo menos el rgb y el cmk entonces el rgb rgb significa red green blue acá rojo verde azul y el cmk significa cian magenta amarillo acá y el último sería key que sería la tinta negra entonces si vamos a imprimir siempre tenemos que elegir cmk si vamos a trabajar para computadora video para la internet siempre utilizamos rgb hay dos modalidades de color entonces dos modos de color muy comunes el rgb y el cmk entonces cada uno tiene su propósito no significa que uno es mejor que otro sino cada uno tiene su propósito como en papel es un poquito difícil lograr colores muy chillones muy fuertes porque absorbe el papel absorbe los materiales la tinta el tóner lo que queramos llamarlo como lo absorbe entonces no logramos colores muy brillantes pero en internet o para la web o en la computadora los monitores nos pueden mostrar colores muy brillosos muy fuertes muy chillones para eso tendríamos el rgb el rgb es para trabajar en medios electrónicos para celular tablets si quiero hacer un dibujo animado una película de un dibujo o hacer algún videojuego siempre utilizamos el rgb si quiero imprimir algún cartel alguna carta quiero imprimir alguna fotografía siempre trabajamos en cmk pero a nivel visual por ejemplo acá tendríamos el rgb que sería este amarillo este triángulo amarillo y el cmk toda esta línea punteada significa que la cantidad de colores que podría obtener está muy limitado del cmk porque no podemos lograr colores muy fuertes y el rgb tiene mucha más cobertura todo esto que estamos acá sería el color lab o el espectro visible para el ojo humano entonces el ojo humano puede ver solamente esta cantidad de colores y suficiente con el rgb o cmk para poder trabajar son millones y millones e incluso trillones de colores cuando manejamos por ejemplo rgb en sus diferentes combinaciones de 8 16 o 32 bits pero lo que queremos dar a entender que son dos modalidades no nos vayamos a complicar ahora y estas dos modalidades de trabajar con colores es importante para entender entonces si yo quiero lógicamente enviar mi documento o mi imagen a imprimir le voy a decir que a la persona encargada me lo haga por favor en cmk o yo lo voy a trabajar en cmk si quiero para trabajar en la web o para mandar o poner a mi perfil de facebook o lo que sea o para hacer un video podemos utilizar rgb en cmk Gracias.